Acueducto Independencia, una obra humanitaria, asegura Guillermo Padre. Fallece joven en volcadura al participar en Arranconio. Adultos mayores son beneficiados con programa Crecer. Docentes realizan examen para la asignación de plazas 2012-2013. Se restaura la circulación de carretera Lauro del Villar, Tijuana. Es lunes 16 de julio, gracias por acompañarnos. Le deseamos que tenga un excelente inicio de semana. Yo soy Marlene Celene Reyes, esta es la información. Para comenzar, garantizar del vital líquido a los hogares hermosillenses es el objetivo fundamental del Acueducto Independencia, afirma el gobernador del Estado, Guillermo Padres Elías. El gobernador Guillermo Padres consideró que la construcción del Acueducto Independencia es una obra humanitaria, social y justa que era necesario llevar a cabo. En entrevista con representantes de medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo consideró como una necesidad básica el poder, a través de esta obra, garantizar el vital líquido a los hogares hermosillenses. Agregó que se siente muy satisfecho de los avances hasta el momento y subrayó que aunque no hay fecha fatal para la culminación de la obra, los trabajos van en los tiempos previstos. Manifestó que confía en que la obra pueda ser inaugurada en su momento por el presidente Felipe Calderón, quien en su más reciente visita respaldó el proyecto y adelantó esta probabilidad. Y por otra parte, Manuel Quijada García, de 20 años de edad, perdió la vida a la madrugada de este pasado domingo tras sufrir un accidente automovilístico cuando participaba en arrancones callejeros. Un joven de 20 años murió a la madrugada de ayer al volcar su automóvil cuando circulaba a exceso de velocidad y competía en arrancones que se realizaban por rumbos de la carretera a la mina Nico en hechos registrados a las 2.15 horas del pasado domingo. Quien perdió la vida respondía al nombre de Jonathan Manuel Quijada García, de 20 años de edad, con domicilio en la colonia Y. El joven conductor falleció a causa de las heridas que sufrió cuando participaba en una carrera clandestina contra otra persona que conducía un Sedan Ford Escort Lila modelo 1991. Durante este año han fallecido 43 personas en accidentes viales, superando la cifra del año pasado, donde ocurrieron 38 percances. Como parte del programa Crecer, fueron beneficiados adultos mayores al recibir el apoyo económico que se les otorga cada seis meses. Se espera que sean alrededor de 50.000 los beneficiados. Se entregan apoyos del programa Crecer de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora con un 60% de adultos mayores beneficiados, informó Alberto Plasencia Osuna, titular de esta dependencia. El funcionario destacó que el apoyo es de 500 pesos depositados en la tarjeta Crecer y puede ser canjeable por ropa, calzado, medicamentos, alimentos o para pagar algún servicio básico, como lo es el agua, la luz o el predial. También agregó que antes de la veda electoral se entregaron cerca de 16.082 apoyos en el sur del estado, en los municipios de Empalme, Bacum, Benito Juárez, Cajeme, Navojoa, Echojoa, Huatabampo y Álamos, y que se está trabajando para que todos los adultos mayores tengan su apoyo lo antes posible. Cezón tiene programado cubrir el 40% de los beneficiarios en agosto de 2 al 4 en San Luis Río Colorado, después del 6 al 7 en Agua Prieta y cerrará la entrega en Hermosillo del 13 al 17 de agosto. El padrón del programa Crecer con Adulto Mayor es de más de 50.000 beneficiarios, quienes al año reciben mil pesos en dos administraciones, la primera en verano y la segunda en invierno. Informó para Canal Sonora, Marlene Valero. Y para que los contribuyentes que desean realizar sus pagos puedan ser atendidos con calidad y eficiencia, las agencias fiscales seguirán abiertas para la revalidación de placas, expedición de licencias y traslados de dominio, entre otros trámites. El director general de recaudación, David Ernesto Contreras Camú, informó que las agencias fiscales establecidas en Sonora se encuentran laborando de manera normal y los centros especializados en trámites vehiculares siguen con horarios extendidos. Esto para que los contribuyentes que desean realizar sus pagos puedan ser atendidos con calidad y eficiencia, ofreciendo revalidación de placas, expedición de licencias, traslado de dominio, entre otros trámites. Contreras Camú agregó que los ejecutores ya están haciendo las visitas pertinentes y entregando su notificación de pago a todos los propietarios de vehículos que no han cumplido con su ejercicio fiscal 2012. Es por eso que se les sugiere a dichos contribuyentes acercarse a la agencia fiscal y ponerse al corriente. Comentó también que los horarios de agencias y subagencias fiscales del Estado, así como los centros especializados en canje de placas, sean los mismos que se han manejado en los últimos meses. En algunos casos con horario extendido, de lunes a viernes hasta las 17 horas, abriendo inclusive los sábados de 9 a 1 de la tarde. Informado para Canal Sonora, Marlen Valero. Con una duración de tres horas, futuros docentes llevaron a cabo el examen nacional de conocimientos para la asignación de plazas 2012-2013. Con la participación de más de 2.400 aspirantes registrados, se llevó a cabo en Sonora, al igual que en el resto del país, el examen nacional de conocimientos, habilidades y competencias docentes para la asignación de plazas 2012-2013. Informó en un comunicado la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora. Cabe precisar que en el examen tuvo una duración de tres horas y se contó con la participación de observadores ciudadanos, quienes se acreditaron para verificar la transparencia y legalidad del proceso, donde la oferta estatal es de 734 plazas de jornada y 1.981 hora-semana-mes. Los resultados del examen nacional serán dados a conocer el 22 de julio próximo en la página www.concurso-nacional-alianza.cep.gov.mx. El resultado definitivo de la evaluación local será publicado el día 31 de julio de 2012 en la página de internet www.sec-sonora.gov.mx. Informó para Canal Sonora, Bianca Morales. El día de hoy, el Cabildo de Hermosillo aprobó el 70% de descuento en recargos a quienes paguen el impuesto predial, multas de tránsito y tenencia municipal por medio de los cajeros automáticos. Por unanimidad, el Cabildo de Hermosillo aprobó el 70% de descuento en recargos a quienes paguen el impuesto predial, multas de tránsito y tenencia municipal por medio de los cajeros automáticos con vigencia de un mes a partir de la fecha en que se haga el lanzamiento del programa. Además, en sesión ordinaria se aprobó el 100% de descuento en recargos a quienes paguen el impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles correspondientes a trámites atrasados para todo tipo de inmueble y el 70% de descuento en recargos a quienes paguen cualquier contribución municipal por medio de teléfono celular. En presencia de los miembros del Cabildo, también se hizo atención de la solicitud de licencia de los regidores propietarios Epifanio Salido Pavlovich y René Francisco Luna Sugich, por lo cual se tomó protesta a las regidoras suplentes Araelba Thompson Vázquez y Carmen María Osuna Robles. Por último, cabe destacar que se aprobó la consideración de una dirección que atienda los asuntos de la población indígena. Por otra parte, ya están en trámites la colocación de electricidad para los vecinos de la colonia Humberto Gutiérrez, quienes estas últimas semanas han estado protestando frente al Palacio Municipal. Aunque ya se firmó la anuencia para instalar el servicio de energía eléctrica, los vecinos de la colonia Humberto Gutiérrez y la organización Antorcha Campesina mantienen aún el plantón a las afueras del Palacio Municipal desde el 29 de junio para exigir el servicio de luz eléctrica, a lo cual el secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier Traín Juguera, quien se ha encargado de atenderlos, informó que ahora solo están esperando que la CFE actúe y señaló que acordaron acortar los tiempos de los trámites que llevan alrededor de un mes considerando la situación. El secretario reconoce que tienen una necesidad y dijo que se está resolviendo por las vías normales, esperan resultados a fines de esta semana o a principios de la siguiente. Por su parte, la comitiva de vecinos asegura que no se moverán hasta que se les resuelva la situación completamente. En más información, el ex candidato a diputación local, Raimundo Rodríguez Quiñones, y habitantes de la comunidad del Distrito 11 presentaron una serie de denuncias ante notario público las cuales consideran motivos suficientes para que el Tribunal Estatal anule la elección de dicho sector. Por anomalías, manipulación de actas, compra de votos y falsificación de firmas, entre otros motivos, el ex candidato del PRI a la diputación del Distrito 11, Raimundo Rodríguez Quiñones, y habitantes de esta comunidad presentaron una serie de denuncias ante notario público las cuales consideran motivos suficientes para que el Tribunal Estatal anule la elección de dicho sector. Así lo informó el pasado sábado el también dirigente de la Confederación de Trabajadores Mexicanos en Hermosillo, acompañado del licenciado Alberto Robles Mendoza, quienes se apoyaron en imágenes que consideran pruebas tomadas el día de la elección, donde según los resultados quedó electo Javier Neblina Vega, a quien acusan de delincuente electoral después de ser multado por el mismo Consejo Estatal Electoral por actos anticipados de campaña. En rueda de prensa, Rodríguez Quiñones comunicó que a la queja fue presentada el día jueves 12 de julio a las 11 pm y dijo tener testificaciones, fotografías y más pruebas de lo que calificó como muladar durante el proceso electoral del pasado 1 de julio en dicha localidad, por lo cual confía en que el Tribunal Estatal actúe a favor de su solicitud. En otras noticias, este domingo la carretera Lauro del Villar Tijuana estuvo cerrada durante seis horas debido al aumento del nivel de agua en un vado en el kilómetro 253. La Policía Federal estuvo apoyando y orientando a los usuarios señalándoles rutas alternativas a esta. Después de haber sido cerrada la noche del sábado, la circulación de la carretera federal número 2 Lauro del Villar Tijuana se ha restablecido. Esto a causa del aumento del nivel de agua en un vado en el kilómetro 253, en el tramo Santana-Sonoita, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sonora. Este domingo la carretera estuvo cerrada durante seis horas, de 21 a 30 horas del sábado a las 3.30 horas, periodo durante el cual personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó trabajos de desasolve en el mencionado vado de la carretera. La Policía Federal estuvo apoyando y orientando a los usuarios de la carretera, así también se sugirió como ruta alterna tomar la carretera costera Sonoita-Puerto Peñasco, Golfo de Santa Clara, San Luis Río Colorado y viceversa. La Dependencia Federal exhorta a los usuarios a extremar precaución y respetar la señalación carretera y también señaló que se mantendrá la alerta durante cualquier inconveniente que pudiera afectar el tránsito de las carreteras sonorenses. Informo para Canal Sonora, Marlene Valero. Hasta aquí la información, lo esperamos mañana con más noticias en el siguiente informativo de CanalSonora.com.